Hace tiempo que me ocultas la verdad Que te fuiste sin decirme una palabra Fueron días tristes y callados Hasta que al final logré ponerles por Con estas palabras y canciones Con estas palabras y razones Yo sé que tú no volverás Yo sé que todo acabará Yo sé que sobran mil palabras Yo sé que tú no volverás Te olvidaste de quererme de verdad Sin esfuerzos de negarme lo evidente Me viste perdido entre la gente Será evidente el final Yo sé que tú no volverás Yo sé que todo acabará Yo sé que sobran mil palabras Y yo sé que tú no volverás No volverás No volverás No volverás Yo sé que tú no volverás Yo sé que todo acabará Yo sé que sobran mil palabras Yo sé que tú no volverás Yo sé que tú no volverás